Hola, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Siéntate cómodamente para empezar. Junta tus manos, cierra tus ojos y comienza a respirar lento y profundo. Bota el aire por la nariz lentamente. Intenciona contar cinco segundos o seis para inhalar. Cinco segundos o seis para exhalar. Toma conciencia de tu columna vertebral, de tus hombros relajados. Afloja tu mandíbula, relaja tus párpados y el entrecejo. Y observa que todo tu cuerpo esté en este momento relajado mientras tu respiración fluye lenta por la nariz al inhalar y por la nariz al exhalar. Comienza ahora a soltar el aire lento por tu boca. Y mientras exhalas, suelta cualquier contenido emocional, cualquier emoción o sentimiento que esté en este momento rondándote. Suelta y libera, vacíate de todo clima emocional. Suelta tu cabeza de todo ruido mental. Inclina tu cabeza hacia tus manos. Y ofrecemos y ofrecemos el beneficio de esta práctica por nuestra salud, integridad y por la armonía y unión de nuestra familia. Inhalas profundo y cuando estés lista, abre los ojos y te pones de pie. Separa las piernas al ancho de tus caderas. Y suelta el tronco. Suelta el tronco, primero con los brazos flectados, manteniéndolo a la altura de tu pecho. Respiración libre, pero siempre respirando profundamente. Ahora comienza a soltar los brazos. Gira un poquito más lento para que los brazos se muevan libremente. Muy bien. Detienes el movimiento, sube los brazos, agárrate con la mano derecha, la muñeca izquierda, y tiras el brazo izquierdo hacia la derecha. Toma el centro, agárrate la muñeca con la otra mano y estira hacia el lado izquierdo. Toma, tomas, botas, tomas, y botas. Céntrate y suelta los brazos. Flecta un poquito las rodillas. Vamos a trabajar con nuestros pulmones y bronquios. Entonces, el sonido que se hace al exhalar es una S larga. El color que visualizamos es el blanco y nos conectamos con pulmones y bronquios. Entonces, inhalas por el centro, miras hacia arriba, haces un triángulo con las manos y exhalas. Sin aire, los brazos bajan por los lados y vuelves a inhalar por el centro. Una vez más. Este ejercicio se recomienda para esta época del año, para trabajar con nuestros pulmones. Lo puedes practicar y lo puedes enseñar a todas las personas que tengan asma, o estén con un cuadro de bronquitis o alguna enfermedad pulmonar. Continuamos. Inhalamos y abrimos las piernas. Giramos con los dos brazos hacia la derecha y con los dos pies a la derecha. Flexta la rodilla derecha y recoge el brazo izquierdo. Mantén el brazo derecho alineado con la pierna derecha. Y estás mirando hacia la derecha. Muy bien. Estira la rodilla, sube el brazo derecho y el brazo izquierdo baja por el muslo izquierdo. Y haces un estiramiento hacia atrás. Vuelves y centra. Inhala. Gira con los dos pies hacia la izquierda. Junta las manos hacia la izquierda. Flexta la rodilla y recoge el brazo derecho a la altura del hombro. Y mantén la postura. Inhala profundo. Estira la pierna. Sube el brazo y el otro baja detrás del muslo. Batas el brazo. Vuelves al centro. Y flexta las rodillas. Sube los brazos a la altura de los hombros. Y flexta los codos colocando las manos hacia tu cara. Mantén la postura. Sonríe. Mantén la postura. Observa la fuerza de tus piernas. Flexta un poquito. Estira. Y estira los brazos manteniendo los hombros hacia abajo. Muy bien. Inhala. Y exhala. Inhala. Toma. Toma. Cruza aquí las manos. Entrelaza los dedos. Y baja los brazos por el frente. Fíjate que tengo cruzadas las muñecas, y meto las manos hacia adentro, y giro, y hacia adentro, una vez más, giro, y suelto, lo mismo, pero cruzo las manos en el sentido contrario, giro, y vuelvo, inhalo, exhalo, última vez, exhalo, y suelto, tomate de los muslos, inhala mirando al frente, y lleva los brazos hacia el frente, hacia los lados, toma, bota, toma, bota, mirando al frente, mantén el ombligo hacia adentro, última vez, vuelves, apoya las manitos, junta los pies, flecha las rodillas, mete los dedos de las manos debajo de las rodillas, y mete la cabeza hacia adentro, mantén la postura, saca las manitos, mira hacia adelante, flecha las rodillas, baja despacito, lo voy a colocar de lado, y vamos entonces a trabajar con toda la columna, metes la pera, baja la cabeza lo más que puedas, apoya los talones, y sube lentamente, desenroscándote, inhalas arriba, afírmate la cintura, y exhalas atrás, y vuelves, y metes la cabeza, y te vas enroscando lentamente, hundiendo el abdomen, hasta donde puedas llegar, si puedes llegar hasta abajo, mejor, hundiendo el abdomen, última vez, y suelta, quédate unos instantes con los ojitos cerrados, respira lento, profundo, guarda el aire, y suelta, muy bien, mano en la cintura, calienta los deditos del pie derecho, el empeine, sube la rodilla, y mueve el tobillo, a un lado, al otro, suelta esa rodilla, y gira hacia un lado, y hacia el otro, vamos con el otro pie, deditos, empeine, sube, tobillo a un lado, tobillo al otro, suelta, gira con la rodilla, y gira hacia el otro lado, movemos las caderas hacia un lado, respirando, sonriendo, llenando nuestro cuerpo de vigor, de buena energía, hacemos ojitos acostados, hacemos ojitos hacia el otro lado, muy bien, junta las piernas, manos en los hombros, junta los codos, inhalo hacia atrás, haciendo un gran círculo, y exhalo al junta, toma, y el sentido inverso, y el último, y suelta, 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 trabajamos cruzando, codo con rodilla, entonces, recuerda que no vas a flexionar la columna, vas a subir la rodilla hasta donde puedas, y vas a hacer torsión suave con el tronco, entonces, inhala, y exhala, inhala, exhala, y suelta, preparamos el ojo, y suelta, 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 muy bien, continuamos con las piernas, tomas, y botas, tomas, botas, tomas, y la otra, y suelta, muy bien, solo con el tronco, los pies paralelos, toma, bote mirando al frente, y vamos, giros a un lado, en sentido contrario, en sentido contrario, y última vez, y última vez, inhala, exhala, cierra los ojos, como no hay instantes, inhala, guarda el aire, aprieta el piso pélvico, manténlo apretado, y exhala, repite, última vez, muy bien, quédate unos instantes, volvemos a separar las piernas, y nos giramos con los dos pies, hacia la izquierda, flexa tu rodilla izquierda, las dos palmas hacia arriba, toma aire, estira la pierna izquierda, y bota hacia abajo, vuelve a tomar, flexa la rodilla, pasa por el centro, flexa las dos, gírate hacia la derecha, estiraste la pierna de atrás, la derecha ahora está flexada, estira la derecha, y bota el aire abajo, tomas, flexa derecha, guarda el aire, flexa las dos, hacia el otro lado, y estira las dos, flexas, perdón, estiras, y, toma, guarda, guarda, bota, bota, y, última vez, pasa al centro, agárrate los codos, y relaja, ponte el abdomen, suelta y relaja, suelta los brazos, mira hacia el frente, junta las puntas, los talones, flexa las rodillas, y, toma de asiento, se puede sentar arriba de un cojín, se puede sentar arriba del mat, voy a acercar un poquito más esto, aquí estamos, muy bien, sentaditas, entonces, las manitos atrás, los pies, apoyados, movemos las rodillas, hacia los lados, soltando las caderas, céntrate, junta las plantas, mantén las manos atrás, y, sigue soltando la articulación de las caderas y las rodillas, estira tu pierna derecha, mantén la rodilla, izquierda flectada, si no llegas a la punta del pie, flecta la rodilla, inhala, y, flectando los codos, trae la cabeza hacia la rodilla, una, inhala arriba, dos, hundiendo la guatita mientras bajas, tres, quédate abajo, y, respirando lentamente, tranquila, inhala, guarda el aire, enderezate, aprieta el piso pélvico, y bota el aire, vuelve a inhalar, apóyate, y cambia, te tomas, recuerda, si no llegas al pie, te puedes, puedes flectar la rodilla, otra cosa que puedes hacer también es usar un cinturón para agarrarte el pie, o un pañuelo, ya, algo que te permita trabajar la elongación de tus piernas, ya, el ejercicio es flectar los codos para bajar la columna, recuerda que tus hombros, bien relajados, hacia abajo, entonces, si no llegas, puedes flectar, no hay problema, inhala, flecta los codos, y comienza a exhalar, repite, última vez, quédate abajo, mete la pera, respira normalmente, atención, toma aire, guarda el aire, enderezate, aprieta el piso pélvico, y bota el aire lento, repite, inhala, guarda, aprieta el piso pélvico, manténlo apretado, exhala, muy bien, colócate en postura del indio, las manos en las rodillas, y hacemos giros, hacia la derecha, y hacia la derecha, hacia la izquierda, observa tu respiración, lenta y profunda, imagina que estás tomando el aire más puro, estás en un jardín, lleno de plantas, y de flores, fragantes, respirando profundo, y te centras, toma la derecha, bota a la izquierda, toma la izquierda, bota a la derecha, ahora lo hacemos por arriba, toma la derecha arriba, bota por la izquierda abajo, derecha, y te devuelves por la izquierda abajo, quédate colgando en el centro, y te devuelves, mira a la izquierda, izquierda arriba, inhala, hacia la derecha, y derecha por abajo, exhala, hacia la izquierda, y la izquierda, hacia la izquierda, céntrate, vuelve con tu carita al centro, respira profundo ahora con la puntita de la nariz vas a dibujar el signo del infinito al frente tuyo entonces vas a un lado y vas al otro cierra los ojos y dibuja un ochito acostado o el infinito frente a ti con la punta de la nariz y observa todos los ruiditos que están empezando a salir desde tu cuello muy bien está perfecto ahora devuélvete la misma figura pero con el movimiento inverso muy bien céntrate respira profundo y suelta vamos a hacer la respiración purificadora tres veces se toma una vez larga por la nariz y se bota tres cortas y una larga por la boca vamos juntas toma todo el aire que puedas cuando exhala usa tu diafragma respira normal sonríe y calentamos las manitos vamos a trabajar con los músculos de la carita círculos hacia la izquierda en el entrecejo inhalas y exhala dedos pulgares desde el entrecejo inhalo exhalo muy bien dedos índice debajo del puente de la nariz mejillas hacia arriba ojos derecha izquierda izquierda derecha derecha izquierda izquierda derecha arriba arriba abajo abajo arriba arriba abajo abajo arriba al centro y parpadeo rápidamente respiro profundo boto el aire y traigo las manitos al centro del pecho me conecto me conecto con la inhalación lenta y profunda nuevamente sostengo la sonrisa en la cara inhalas lento y profundo inhalas amor exhalas amor exhalas amor inhalas amor exhalas amor inhalas amor y exhalamos gratitud muchas gracias namaste esta semana les voy a subir otro video más recuerden poner la manito para arriba abajo del video y suscribirse a esta página cariños